Y Natalia de segundo año nos hace la recomendación de cine. Hola, bueno si quieren pasar un ratito divertido y les gusta la música, yo les recomiendo Pitch Perfect, que es de unos chavitos que hacen música con sus propias voces, y aquí en el CEA yo con mis compañeros estamos haciendo algo similar, entonces se las recomiendo, a ver si les gusta. I like the way you work, baby, I gotta bang it up, baby, let's remix this business. What boring estrogen filled set have you prepared for us? I'm just getting shot! You guys are gonna get Pitch Slap so hard, your man boobs are gonna concave. Y estamos con Caro de primer año y ella nos recomienda el libro de esta semana. Pues yo les recomiendo El túnel de Ernesto Sábato, no se lo pierdan, es una historia muy interesante sobre un asesinato y es de un pintor, entonces él te empieza a contar cómo es que llegó hasta este punto de asesinar a la mujer que más amaba, no se lo pierdan. El túnel. El túnel. Y estamos con Daniel Barona de segundo año y nos viene a invitar al teatro, cuéntanos. Así es, pues es una nueva puesta en escena en la cual voy a ingresar a participar, es la puesta en escena de Alejandro Medina, es la Cenicienta, el musical, y pues es una obra muy padre, la cual es dirigida para niños, obviamente la típica historia de la princesa enamorada que pierde la zapatilla de cristal, pero también es una puesta en escena muy padre porque la música es adaptación original de David Thort, uno de los actores también de la obra que se encargó de ver toda la musicalización. Hay egresados del CEA, yo estoy estudiando aquí en segundo año, está Andrea Araujo que la tenemos egresada del CEA y participante de La Voz México, Denise Arango, está también como la Cenicienta Brisa Carrillo y en alterno de Príncipe también está Eduardo Barajas, es una obra para niños, adultos, familiar, increíble, la música está muy padre, el vestuario está increíble y pues es una obra que trae Alejandro Medina, maneja diferentes obras como La Caperucita, La Sirenita, que también vemos Andrea Araujo ahí, pero pues esta puesta en escena que los vengo a invitar es esto, La Cenicienta los domingos en escenas de once y media y de una y media de la tarde en el Teatro Tepeyac, para que nos vayan a ver por ahí. Pues muchas gracias Daniel. Gracias a ti por la entrevista y no se pierdan La Cenicienta el Musical.